Y para poner esto en perspectiva, los venezolanos involucrados en delitos son muy pocos en relación con la gran cantidad de migrantes de ese país en Colombia. Hablamos con algunos trabajadores que rechazaron lo que hace un puñado de sus compatriotas. En Colombia los migrantes venezolanos se han abierto un espacio y han logrado encontrar lugares de trabajo en todas las ciudades. ¿Me repite la torre y el apartamento por favor? Listo, efectivo o datáfono. Pues estos migrantes están alarmados y preocupados por los recientes hechos de violencia que comprometen a compatriotas suyos y piden castigos ejemplares para ellos. Si cometieron un delito debe ser castigado como tal, porque de nada vale que los extraditen y después vuelvan como si nada otra vez y vuelvan a cometer el mismo delito o un delito peor. Yo pienso que en realidad a todos los que vienen aquí a hacer el mal los deberían sacar de aquí. Estos trabajadores venezolanos dicen que esos hechos de violencia los afectan porque empiezan a enfrentar discriminación. Nos afecta en todo, sobre todo en la parte laboral, en el trabajo, en vivienda, en todo. Todos no somos malos. Entonces hay alguna persona que piensa que sí, pero a nosotros nos gusta, nos gusta y nos gusta trabajar como se debe. A los venezolanos que actúan por fuera de la ley les enviaron un mensaje. Le pido a ellos que se disculpen porque están actuando mal. Todos no somos malos, como lo he repetido. Y yo quiero que ellos tengan un poquito de consideración porque están dejando a los venezolanos que le estamos echando ganas aquí en el extranjero. Lo están dejando mal. Organizaciones venezolanas advirtieron que ningún delito tiene nacionalidad. Las personas que cometan un delito, independientemente de su nacionalidad, para mí todos deben pagar con ley. El delito no tiene nacionalidad. La justicia no tiene nacionalidad. Los derechos humanos no tienen nacionalidad. Según las cifras del gobierno, solo en Bogotá viven 340 mil venezolanos. A nivel nacional, la cifra ya llega al millón 742 mil.